Para mí fue una persona increíble en mi vida, fue alguien que... Yo no sé si alguna vez me siento al piano a estudiar sin pensar en lo que me dejó. Creo que no sucede porque es un legado enorme y permanente. Y es algo que yo a su vez lo que recibí de una docente como Carmen, que fue además una gran pianista, pero lo que recibí es lo que yo también intento pasar cuando estoy frente a un alumno. Es eso lo que me interesa. Yo creo que es una continuidad, ¿no? Y lo que uno recibió tiene el deber de transmitirlo. Y es algo muy lindo poderlo hacer. Porque cuando uno ve cómo va transformándose una obra con la que uno está trabajando, una cosa es que se transforme dentro de uno, pero una cosa es también poderlo provocar en otra persona. Esa transformación, ese cambio, ese abrirse, ¿no? Abrir el espíritu, el oído. Entonces eso es lo que yo recibí de Carmen y es lo que yo intento también pasar. Eso es lo que a mí me interesa en mi tarea de docente. Muchas gracias. Gracias. Gracias.